El que diga hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra fiesta de otoño 1994, una velada en la que vamos a tratar de desvelar para ustedes lo que va a ser la nueva programación de la temporada que ahora comienza. En Barcelona tenemos a un entrañable, ilustre compañero. Muy buenas noches, Constantino Romero. Muy buenas noches, Matías Prats. Encantado de saludarte en la distancia, aunque tan cerca. Aquí también estamos de fiesta porque esta gala va a ser algo muy especial. Va a ser una gala llena de rostros muy queridos, rostros muy populares, pero también con una amplia oferta capaz de satisfacer los paladares más exigentes. Y como les cuento ya a ustedes la historia que viene a continuación, ¿qué ejemplo busco? Pues, ¿recuerdan ustedes las peleas, las divergencias, las luchas entre tirios y troyanos? Pues dicen que eso no es nada comparado con las broncas que se arman entre los lugareños de Villarriba y Villabajo. Una disparatada comedia creada por la privilegiada mente de Luis García Berlanga y producida por Televisión Española. ¿Sabes lo que te dijo? ¿Qué? ¡Que te den morcilla! ¿Pero por qué nada? Lo que oye es que te den morcilla. Y ahora mismo te vas de mi casa. ¿Pero qué hacemos con las fiestas? ¡Fuera! ¡Especulador! ¡Pesetero! ¡Y con los cabezudos! ¿Y usted? ¿Usted es un canalla? ¿Por qué? ¿Pero qué he hecho yo? Va a ser entretenida seguramente. Tenemos con nosotros a Luis García Berlanga, por favor, cuando quieras, si nos acompaña. Juanjo Puigdor B, Ana Duato. Don Luis siempre un caballero. Juanjo, lo primero que hay que preguntar es si estás bien. No se repetiría la escena varias veces, ¿no? ¿Eh? ¿No se repitió? Tengo dos caras por eso. Está rara de falsa. Bueno, os estáis divirtiendo, os estáis entreteniendo con la serie. ¿Cuántos capítulos lleva hasta ahora? ¿Cuántos llevamos? ¿Diez? Ocho. Ocho, nueve. Ocho, nueve. ¿Y se están divirtiendo la gente con ella? Pues mucho, esperemos que se divierta todo el mundo. ¿Y cómo se trabaja con García Berlanga? Pues con la familia Berlanga muy bien. Es una familia estupenda. A ver, don Luis, venga usted para acá, por favor. Por allá. Tiene razón, Ana, que por cierto acaba de llegar, ha llegado tarde, por los problemas del Von der Brahe. No sé qué. Yo creo que es la debutante en España. Lo tenía. Y nada, pues en efecto van a... Un momento, el Von der Brahe no es ningún jugador extranjero, ¿no? Pues es posible porque hay una serie ya este año que esperamos con interés de un jugador extranjero, a lo mejor es... A lo mejor. ¿Cómo se desmadejan 26 horas de enredos como tiene la serie? Pues es muy fácil. Es una fórmula que llevo utilizando ya desde hace muchos años. Yo, mi caos, que es permanente, lo deposito de vez en cuando en un grupo de colaboradores, técnicos e intérpretes que trabajan denomadamente para sacar adelante una película y luego yo los vampirizo, firmo y no cobro desgraciadamente algunas veces, pero en fin, la fórmula es muy sencilla. Los que trabajan son... Aquí tenéis los estajanovistas verdaderamente de mis películas. Yo soy... Casi me llevo a creer que soy un genio porque la verdad lograr sacar una película sin hacer nada es muy fácil. Es usted un genio, desde luego, sin duda alguna. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Luis. Encantado, Juanjo, Ana. Vayan ustedes para abajo de momento porque la serie y los actores seguro que van a ir para arriba. La verdad es que yo estoy muy desconcertado, ¿qué quieren que les diga? Estoy muy desconcertado porque si no es lo que parece, ¿qué es? Y además, conociendo como conozco, y me parece que ya no es un secreto para nadie, muy bien, al señor que está a mi lado, pues el desconcierto todavía me abruma muchísimo más. Jordi Estadella, bienvenido. Muy buenas. Si no es lo que parece, ¿qué es? Qué casualidad encontrarlo por aquí en el Constantino, de verdad. No es lo que parece porque yo debería en realidad estar aquí para contarles lo que voy a hacer y yo he de confesar que me siento mucho más cómodo haciendo que contando lo que esperamos hacer. Y no es lo que parece, será un programa, yo les voy a explicar lo que no será. ¿No será Cifras y Letras? No, no, en absoluto. No, no, que además, hombre, claro, Cifras y Letras, ¿cómo no va a continuar Cifras y Letras? El Isén. Con el Isén. Con ese pedazo de mujer. No será Cifras y Letras. No será Cifras y Letras. En realidad lo que nosotros hacemos es recoger un poco el testigo de ese talk show de la 2. Ese talk show, pues un poco más lúdico, un poco más fresco, un poco más proteico también y un poco más desenfadado. Pero tendrá rigor y seriedad, sí, pero no será un programa serio. Pero tendrá Econostasio. Econostasio, sin duda, a grandes dosis. Recogeremos ese testigo del talk show de la 2 que llevó la temporada pasada magníficamente bien Ángel Casas y Marisol Galdón, usted lo debe recordar, ciertamente, y lo vamos a recoger y lo vamos a ampliar. Va a ser distinto, va a haber humor sin ser un programa humorístico, va a haber entrevistas sin ser un programa de actualidad, ni ser un programa de entrevistas. Entonces, usted, que es un hombre viajado y, naturalmente... Bueno, no tanto como antes, señor Estadilla. Bueno, vamos a hacer una competición. ¿Usted recuerda, por ejemplo, a David Letterman? Recuerdo, sí, hombre. Bueno, ¿cómo no voy a recordar? El programa de Johnny Carson. Por Dios, a Johnny Carson. ¿Arseni Hall? Arseni Hall, por Dios. Pues, nuestro programa de Johnny Carson, nada que ver con ellos, en absoluto, porque esto no es lo que parece. De verdad, o sea, es difícil de contar, pero creo que puede ser muy interesante y al menos puede ser una opción amable para la 2, para charlar, para volver a recuperar eso que los americanos, con ese barbarismo, llaman talk show, el espectáculo de la palabra o de la conversación. ¿Y quién mejor? ¿Quién mejor que Jordi Estadilla para hacer de la palabra un espectáculo? Y esto me lo permito decir yo sin hacer ninguna alusión a la amistad que hace años que nos alumbran, señor Estadilla. De todas formas, yo creo que la idea más definitoria de lo que va a ser esto no es lo que parece, es un tomate. Un tomate. ¿Piensa usted en un tomate? ¿Un tomate verde frito? ¿Piensa usted en un tomate sin dobles sentidos? O sea, normal. Un tomate normal. Un tomate que culpa tiene el tomate, que está tranquilo. Un tomate... Un sumata y viene... Y al barata. Claro. Pues el tomate, depende de quién sea el cocinero y el plato al que vaya dirigido, puede tener un sabor u otro. O sea que ese mismo tomate no es lo que parece. No, claro. Esto se lo digo porque yo, a pesar de que sea una persona frugal en mis alimentos, sí, esto no es lo que parece. No. A pesar de que sea una persona modificada, no he sido jamás fraile, pero sí he sido cocinero antes que Arguiñano. Mucho antes que Arguiñano. Mucho antes que Arguiñano. Son los papás de hacer en casa cosas extraordinarias. En marcha. Venga. Cazuela. Bueno, parece que la comida ya está casi en su punto. Así que... Ahora las especias. Sí, es el momento de las especias. Y la especie de la suerte es... ¡Ah, la paprika! Sin lugar a dudas es la especie más afrodisíaca que hay en el mundo. Te pone cachondo. Es una verdadera comida de lujo con albóndigas suecas incluidas. Pasen y vean al malabarista. Dos y tres. Eso es. Hola, cariño. Hola. ¿Qué estás haciendo? Preparando una sencilla cena. Eso es todo. Y no me perdáis de vista, porque vamos a cocinar rico, rico, rico. Espero que te guste la ensalada de patatas, con piel y todo, a mi estilo. Era Tom Hanks. El otro lo conocen, ¿no? Tom Hanks, Oscar de Hollywood. La persona que hoy nos acompaña. Me parece que lo único que le falta es esa estatuilla, porque lo demás lo tiene prácticamente todo. El afecto, el reconocimiento de todos, su labor. ¡Carlos Arguiñano! Carlos, pero si te noto un poquito más grueso. Claro, como no has cocinado este verano, ¿qué han cocinado para ti? Me han cocinado un montón, y bien, Pedro García ha cocinado muy bien. Oye, explícame, una duda. ¿A ti te saben mejor los alimentos cuando los cocinas tú o cuando te lo cocina otro? Yo cuando me lo cocinan me siento mucho más satisfecho. ¿Sí? Sí, sin ninguna duda. Cuando te cocinan es algo que yo a todo el mundo le repito una y mil veces. Cuando comáis en casa, por favor, aplaudid al final. Oye, lo de la promoción tiene algo que ver con que vas a cambiar un poco la estructura del programa. ¿Se parece a lo que hemos visto? ¿Vas a lanzar los tomates a distancia y eso? No, bueno, yo voy a hacer una cosa parecida. Lo único que quiero mejorar. Llevo tres años sin salir todos los días aquí de nuestra cocinita. Y entonces quiero mejorarlo. Y de una forma, yo creo que es sustancial. Y va a ser con fundamento. Porque un día a la semana, quiero hacer unos menús especiales. Lo mismo va a ser, pues un día se va a dedicar a los niños, otro día a los jóvenes, otro día a las embarazadas, otro día a los diabéticos. Porque tenemos de todo. Tenemos embarazadas, tenemos diabéticos. Y entonces de estos casi ni me acordaba. Pues un día a la semana les voy a dar caña. Y voy a hacer que disfruten. ¿Por qué un diabético no tiene que gozar cocinando y comiendo? Y digo cocinando. Porque los sábados voy a hacer un programa que quiero que se moje la familia. Que se moje la familia porque me da la sensación de que mucha gente se cree que todo es muy complicado y que todo es, no sé, como todo, comida y no sé qué, cacharros. No, no. Que entren un poquito y se van a dar cuenta de lo que van a gozar. Y de la satisfacción que van a ver a la gente que tiene alrededor. Porque, ¿qué pasa? Que siempre la tía pura y cocinando. No, hombre, no. Vamos a echarle una manita. O sea, ¿que tú quieres que nos metamos todos en la cocina? Sí, sí. Como sean las de las modernas, vamos a tener que hacer malabarismos, ¿eh? No, no. Vais a gozar. Ya veo que tú no entras. No, no. Vais a gozar. A todo el mundo le digo, ¿entra un poco en la cocina? Que la cocina, hombre, si por la boca entra la salud y entra la enfermedad. Digo, ¿qué pasa? ¿A qué ahora vamos a comer sin saber? No, hombre, no. Que yo quiero estar saludable. El año que viene, un poquito más gordito, pero más fuerte y más simpático. Ah, pues ahora me vas adelantando las recetas y así la cojo desprevenida a mi mujer. ¿Te parece, no? Vale, pues... Oye, y por cierto, ¿qué son? ¿60? ¿65? ¿70? No, no, digo el... Un día como hoy hace 46 años. La envergadura, la envergadura. No, no, yo iba a decir que un día como hoy hace 46 años nació un hermoso niño que le pusieron de nombre Carlos. Es el cumpleaños de don Carlos Arguiñano, 46 años. Lo lleva muy bien. Y como todos, como todos, yo creo que estamos en deuda con él porque se comporta muy bien y nos da muy buenas recomendaciones. ¿Qué te parece si en tu honor, aparte de cantarte ahora cumpleaños feliz ahí en la mesa, invitas a todos los presentes a una copa? ¿Te parece? Está hecho. Eh, te lo descontamos. Gracias, señor presidente. Hola, Roberto. Gracias por apagar la tele. Quita, horda, quita. Es el descanso y vienen los anuncios. Es mejor vivir. Seguro que tantas curvas hacen difícil mantener una conducta recta. ¿Te vas a algún problemita o algo, eh? Ahora soy tu pobre, tu boa constricta. Y tú muy pronto vas a ser mi pitón, amor. ¿No lo viste? Es la mujer de mi vida. Pero tú eres tonto, joe, ¿eh? Es que lo tengo que hacer yo todo. ¿Que no te quiero? Yo te retiro leche. Me hace dudar si yo soy yo o vivo sin vivir en mí. Es la mujer de mi vida. Por ella paré mi reloj. Y ahora confundo... La mujer de mi vida. Eso sí que es una historia de película. La mujer de mi vida. La mujer de mi vida. Es la onomatopeia de hombre al agua. Y la pertinaz sequía, la desgraciada pertinaz sequía, ha tenido una cosa buena, solo una cosa buena, que nos ha permitido rescatar a dos náufragos. El otro se nos ha perdido en el rescate. Que tienen mucho que decir, aunque no dicen ni pío. Aunque yo creo que Joan Gracia va a comer, además de alguna que otra onomatopeia, alguna que otra palabra también. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches. No nos abandones, haz de tercero. Yo hago de tercer radio. Exacto. Yo diría que, a diferencia del programa de Jordi Estadilla, esto sí que es lo que parece. Es la comida de situación 100%. También, 26 capítulos de 12 minutos en una isla de 9 metros cuadrados, ha sido espantoso. No, y como yo decía, con poquitas, poquitas, poquitas palabras, ¿no? Muy poquitas. Bueno, normalmente decimos unas 7 o 8 veces chof, por ejemplo... ¡Chof! Eso es chof. Eso es chof. Bueno, pues que nadie se llame engaño. Esto es chof y, sobre todo, es un gran espectáculo de televisión que firma el triciclo. Muchísimas gracias, Joan y Paco. A vosotros. Ha sido un placer y que vaya muy bien y que sea un gran éxito. Delantero es una coproducción, una coproducción de Televisión Española y Central Television que nos cuenta el fichaje de un jugador extranjero por un club de fútbol que juega a algo más que al fútbol. Soy un futbolista, lo eras. Ahora eres una celebridad europea. No olvides la regla de oro número 3. ¿Cuál es? De vez en cuando marcas algún gol. Está con nosotros el señor Sixto Cambra, que es el supervisor de este fascinante guión. Un guión que tiene muchísimos ingredientes. Pero claro, la pregunta es si los ingredientes son reales, extraídos de la realidad, procedentes de la fantasía. ¿Qué porcentaje, señor Cambra, hay de fantasía, de realidad? ¿Qué personajes podrán ser identificados? ¿Hay algún club de fútbol? Parece ser que sí, que está clarísimo que se puede identificar. Cuéntenos, señor Cambra. ¿Qué porcentaje de fantasía y realidad hay en delante? De hecho, en el guión y el argumento, prácticamente el 100% es fantasía. ¿Fantasía pura? Sí, es una serie dramática con su argumento en cuanto a las vicisitudes de la vida personal de un futbolista y de su entorno. Lo único que está encuadrado en una ciudad, que es Barcelona, y en un club real, que es el FC Barcelona. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo con nosotros. Gracias. Sixto Cambra. ¡Vamos allá! Él vendrá alrededor de la montaña, él vendrá de la montaña alrededor. Él vendrá de la montaña alrededor de la montaña, alrededor de la montaña, alrededor de la montaña alrededor. Soy Willy Fogo, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Está claro que los muñecos de Barrio Sésamo van a enseñar a una nueva generación de niños españoles. Y Willy Fogo invitará a los niños a seguirle en sus aventuras hacia el centro de la tierra y del mar. Y para los que ya estamos un poco más creciditos, el más temible especialista en sobresaltos y escalofríos ha preparado una selección del mejor cine de terror con unos comentarios que dicen nos van a asustar más que las facturas del teléfono. ¿Dónde conseguiría el grito este hombre? Ibáñez Serrador, Don Chicho, acérquese, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Se abre la puerta de nuevo para el terror y yo creo que, intuyo por lo menos, que le gusta, que le agrada. ¿Asustar a la gente? No, en absoluto, no. No, no, no. Y hay cosas que me asustan mucho, cosas terribles. Hace unos meses recuerdo me dijeron, tal persona se va a Tele3 o Antena 5, ¿es así o no? Más o menos. Da igual, no te importa. Y afortunadamente está aquí con nosotros. Era un hombre inteligente, era una persona excelente, era un gran compañero. Y es una pena. ¿Vas a pasar una cosa de mi desarrollo de favoritos o no? No, no. Ya con la puerta hemos tenido suficiente el grito. Es una pena porque estaba dedicado a Jordi Estadella. Yo creo que Jordi, que es un hombre muy inteligente, se queda en esta casa. Y creo que todas las personas que saben de televisión y que son inteligentes, se quedan en esta casa. A veces se van, pero ya verán, volverán. Bueno, esta de terror, terror no ha sido. Ha sido de suspense. No, no, de suspense, de suspense. Pero no queda ahí la colaboración de Chicho Ibañez Herrador en esta temporada con Televisión Española. Recupera a una antigua amiga de notabilísimo éxito hace creo que más o menos cuatro años. La doctora Ochoa con este programa. Luz Roja no es un reality show. Va más allá de este tipo de programas. En Luz Roja habrá sexo, habrá violencia, habrá miedo. Quizá en mayor grado que en otros espacios de televisión. Pero no será simplemente el mostrar un hecho terrible, sino explicar por qué ocurre y, sobre todo, cómo podemos evitarlo. Hace unos años hice un programa sobre sexo y para ello tuve que formarme. No era mi campo. Aquí, en Luz Roja, entro de lleno en mi especialidad. Y también Luz Roja contará con el asesoramiento de profesionales de prestigio internacional. De universidades americanas como Harvard o Los Ángeles. Universidades europeas como Estocolmo, Londres o Liverpool. En Luz Roja aparecerán testimonios, conductas de violencia, de sexo, de miedo, de hombres y mujeres. Con un único fin. Informar y prevenir. Por eso, comprendan que en Luz Roja, para llegar al cerebro, tendremos que golpear el estómago. Luz Roja, doctora Ochoa, por favor, venga con nosotros, acompáñenos. Antes que Elena tome la palabra, quiero decir, señor director general, no tenga usted miedo a esta serie. Quiero decir que siempre he estado en contra de los reality shows y que lo que se va a hacer es mucho más fuerte que un reality show. Tiene mucho más violencia, mucha más sangre, muchas más tripas, mucho más sexo. Pero es coger los cañones del reality show para dispararlos contra ellos. Y bueno, yo creo que los detalles de lo que se va a hacer... Nadie mejor que Elena, doña Elena. Jordi, te quiero. Te voy a mostrar el vídeo que no lo han pasado, que lo he hecho para ti, hablando de champán y de cosas. Era muy gracioso, ya lo verás. Doctora, usted estará en la línea, por supuesto, de lo que ha expuesto ahora mismo Ibañez Herrador. ¿La violencia se puede combatir con violencia a través de las imágenes? Sí, siempre y cuando se muestre un hecho violento, pero se explique por qué ocurre y, sobre todo, explicar a la gente cómo se puede prevenir. Y pensamos... Chicho Ibañez Herrador pensó en el título de Luz Roja porque es una llamada de atención a la gente y decirles que esto, cuidado, le puede pasar a usted. Es decir, que no son hechos terribles y macabros, sino hechos que cualquier ser humano en cualquier momento se puede encontrar al filo de la navaja y llevar a cabo. ¿Crees que se puede producir el escándalo por parte de los espectadores que lo sigan? Bueno, en Hablemos de Sexo también pasó lo mismo al principio, pero luego creo, ayudó tremendamente y creó una mayor concienciación de la necesidad de una educación sexual. Aquí, en Luz Roja, es un hijo mayor de Hablemos de Sexo y pretendemos exactamente el mismo objetivo y, además, con el mismo director y casi con el mismo equipo. Por tanto, no creo que haya ningún tipo de escándalo. Bueno, sí que habrá cierta expectación y desconcierto, pero creo que vamos a intentar lograr una educación para la salud utilizando algunos de los cañones que acaba de comentar Ibañez Herrador de lo Real y Piso. Pues nada, vamos a esperar a que esos cañones se pongan en funcionamiento. De momento, ya hemos creado mucha expectación. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias. Suerte para los series. No, Matías, como siempre. Ha sido un placer. Me imagino. Asústeme cuando quieran. Por siempre. Por siempre. Constantino, sigue tú que yo estoy un poquito traspuesto. Yo estaba pensando, Matías, que por fin podré saber o conocer todo aquello que siempre quise saber y nunca me atreví a preguntar. Mucha suerte a esta propuesta. Muy buena suerte a esta propuesta de Chicho y de la doctora Ochoa. Y si alguien piensa todavía a estas alturas que faltan elementos de juicio, pues que empiece a confiar en la ley del jurado. Si yo no tenía intenciones de hacerle a ese señor daño. ¿Cómo que no? Si le bajó. ¿Cómo no tenía intenciones yo de hacerle a ese señor daño? Yo no sé. Mire usted, ante los ojos de Dios lo duro y ante los ojos de mi pueblo y ante los ojos de la ley que lo sabe también. A ver, levanta la mano derecha. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Hombre, yo solamente he mentido lo estrictamente necesario. Bueno, pues entonces díganos, señor Nár, si este es un programa que nos va a hacer perder el juicio o no nos va a hacer perder el juicio. ¿Qué nos va a pasar viendo este programa? Mira, Pascual Sala, el presidente del Tribunal Supremo, dice que la justicia se ha convertido en un arcano inaccesible y que a veces la justicia se utiliza más que un lenguaje, una especie de metalenguaje. Yo te podría dar una anécdota de que en una ocasión un señor va a un juzgado y dice mire usted tiene que hacer una absolución de posiciones en confesión en juicio bajo juramento indecisorio. Y el hombre contestó, mire usted que yo soy agnóstico. Lo que iba a hacer era simplemente declarar. Entonces, cuando se convierta la justicia en una especie de etrusco inaccesible, lo que tenemos que hacer precisamente es humanizarla, desacralizarla, desritualizarla y acercarla al ciudadano. El objetivo de este programa es precisamente explicar primero que la justicia en nuestro país no es una justicia a la americana que, por lo tanto, tiene unos mecanismos que son muchas veces incomprendidos, que además nos acercamos a la justicia con una especie no de temor reverencial, sino de temor de temor, con T mayúscula, y que la justicia tiene que estar mucho más cerca del ciudadano. Justamente lo que se pretende es una especie, yo diría, de planteamiento didáctico, de divulgación y, sobre todo, ante una situación, y es que tenemos una ley de jurado inmediata, y que el ciudadano que va a participar en la justicia como jurado tenga la capacidad de conocer cuáles son las tripas, el mecanismo de la justicia en nuestro país. Podemos decir que este programa va a prestar un gran servicio al espectador. Yo espero que sí y que, sobre todo, sea un programa ameno, un programa de divulgación, un programa de servicio público y un programa que tenga un interés importante y un respeto grande por la justicia y por el justiciable. Muchas gracias y buena suerte, Xavier Nart. Gracias. Es realmente un lujo, es todo un lujo. Ya ves, Matías, Xavier Nart a nuestro servicio. ¿Qué te parece? Pues nada, que no perdáis ninguno de los dos el juicio, por lo menos en los próximos meses, y que si Xavier Nart se pone al servicio, pues nosotros rápidamente nos ponemos al resto. Y en juego una nueva serie, una serie de diez historias de humor, drama y fantasía entre patronos y empleados, servidores y señores. Una producción de televisión española que pone a un nutrido grupo de excelentes profesionales a su servicio. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oye! ¡Selta! ¡Vamos! ¡Que me llames! ¡Cocorro! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? Este hombre, ¿qué pasa? ¿Qué son esos de tú? ¿Yo? Yo no... Este hombre que me ha atacado la terraza. ¿Tú qué dirás? ¿Qué pasa? ¿Te ha querido violar? Le faltan cojones para eso. ¿Qué? Tú dirás, mamarracho, ¿qué ha pasado? Que soy el mayor gilipollas que ha parido madre. Y que muchos de ustedes, además de ver nuestro fútbol, quieren disponer de un espacio para ver muchos goles. Pues aquí lo tendrán. Claro que, como siempre, Matías se va a quedar con lo mejor. Sin comentarios. Sí, que te noto yo cierto retintín en tus palabras. ¿Sabes lo que le pasa a Constantino? Que ya me lo viene repitiendo a lo largo de estos últimos años. ¿Por qué no hablas más de mi equipo? ¿Por qué no hablas más de mi equipo? Digo, ¿qué más quisiera? Constantino es del Albacete, que es un buen equipo, pero no está ganando la liga en estas últimas temporadas. Yo trataré, Constantino, de recuperar el tiempo perdido a favor del Albacete. Pero en cuanto a sin comentarios, no. El programa debe de tener algún comentario, porque entonces, si no, yo no aparezco. Serán 30 minutos y quiero seguir vinculado, aunque sea una vez a la semana, con una información vocacional en mí, como es el mundo de la información deportiva. En este caso, el fútbol. Eso será los domingos. Solo goles. Y el lunes, de una manera más tranquila, más mesurada, si se puede dentro del fútbol, pues se analizarán todo lo sucedido a lo largo de la jornada dominical. La liga. Pero en Televisión Española hay también otros juegos. Van a aparecer siete respuestas en el panel. Siete, siete, o sea que siete contestaciones. Porque le hemos pedido a cien personas que nos dijeran, y esto es curioso, y puede ser hasta divertido. Bueno, ¿qué haría, o una de ustedes, si su pareja llegara a casa ebria, es decir, piripi, mientras usted atiende una importante visita? Hala, venga, Elena. Echarle la bronca. Hala, qué genio, ¿no? Echarle la bronca, echarle la bronca. Vamos a ver lo que dice el panel. Un maestro en lo suyo, y qué vitalista, Joaquín Prat. Joaquín, que se te nota que has estado trabajando... ¿Cómo me ves? ¿Me ves bien? ¿El bronceado, digo? ¿Cómo me ves? ¿Qué barbaridad? ¿Me ves moreno? ¿Qué te has ido? ¿Alzaire? Casi negro. ¿Dónde te has ido? A Palma de Mallorca, pero casi negro. ¿Sabes por qué estoy negro? Porque no salía en televisión. Ahora ya me iré branqueando poquito a poco. Bueno, cuéntanos de qué va este nuevo programa. Pues imagínate la familia Prats, por ejemplo, que viene don Matías Prats Cañete, viene tu madre, viene tu mujer, viene tus hijos, viene la novia de tu hijo, todo eso. Cinco o seis horas. Cinco miembros por una familia. La otra familia puede ser la familia de Ozores, con Emma, con Mariano, con Antonio... Otros cinco miembros. Diez horas más. No, señor. Cinco miembros en este lado, otros cinco miembros en otro lado. La familia. Hay un portavoz, que puede ser en este caso tú, puede ser tu señor padre, o en este caso puede ser Mariano o Antonio, si Antonio no se entiende nada. Sí. Y es el que dice, según un panel... Nosotros hacemos unas encuestas previas sobre temas de la vida cotidiana. Es decir, cuál es el animal doméstico favorito. El león. El león tuyo. No, no. Lo tienes en casa. Bueno, es igual. Pues puede que esté el león. Entonces tienes que completar el panel y si ganas vas ganando puntitos, vas ganando... Luego hay una fase que la pregunta o la respuesta vale doble, luego triple, se puede recuperar en cualquier momento. La gente participa en su casa. ¿Cómo lo veis? Los publicitarios lo veis bien. Pues participar en casa y decir, no, este se ha equivocado, el otro... Oye, a ti Joaquín no se te puede encasillar en nada porque lo haces todo bien, pero veo que... Un momento, un momento. Vaya hombre... ¿También me quieres dejar sin trabajo? No, al revés, no es eso. Digo yo, que se te ve muy motivado en esto de los concursos. ¿Realmente te diviertes más que en otra cosa? Yo me divierto en los concursos porque estoy en contacto con el público y al público nos debemos y del público vivimos la mayoría que estamos aquí. Muy bien. ¿Qué? ¿Sabes qué te parece? Que para alimentar la creencia popular de que tú y yo somos familia... Sí. Te voy a acompañar al asiento y te voy a decir, tío Joaquín, vámonos para allá. Pues la guitarra se suele tocar con la boca, ¿no? ¿Ha probado poner los pies en el bracero? Eso quema, pero pone... ¡Eh! ¡Chaval! ¡No me nades de ese lado de la piscina! ¡Eh! 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 ¡Incepción! ¡Eh! ¡Que no me nades de ese lado de la piscina! ¡Que te vayas a otro lado! ¡Que te vas a destrozar los codos! Aunque haya gente lista que se quiera escabullir, yo también soy alpinista y les puedo perseguir. ¡Ah! Pues aquí tienen ustedes, señoras y señores, a los máximos y responsables de Vaya Tele, ¿Dispuestos a no dejar títere con cabezas, señores Cruz y Raya? ¡Bien! Muy buenas noches. Estamos muy contentos de estar aquí. Y de estar aquí también estamos muy contentos. Eh... Bueno... Perdona, perdona, con tu permiso y con el permiso de los compañeros de Madrid. Ya que estoy en Barcelona, quisiera aprovechar para saludar en Catalán, ya que es la tierra que vivió nace. Entonces quisiera decir, buenas noches a todos. Estem muy contentos de poder presentar nuestro programa aquí a Barcelona. Y... Porque es la tierra que me va a ver a néixer. Y la tierra que... Encara nos troba a faltar. Muchas gracias. Buenas noches. Y continuamos. Continuamos hablando de nuestro programa de televisión. Vosotros diréis, vaya tele, ¿esto qué es? Bueno, pues nuestro programa es... Muchos programas en uno solo. Me explico. Eh... Una familia de Terrassa. Sí. Hereda un canal de televisión. Sí. Independiente. Y sacan adelante una programación que no tienen ni idea porque son merceros. O sea, que tenían una mercería. No es que hicieran farmacia guardia, sino que tienen una... Una mercería. Y tienen que sacar adelante el canal de televisión. Sí. Bien, como ha dicho él también, es importante destacar cómo son los miembros de esta familia. Un abuelo. Una abuela. Un padre. Una madre. Y dos hijos. Personajes que interpretamos nosotros. Yo, por ejemplo, haré al abuelo, que es don Uriol. Un señor de Terrassa. ¡El alcalde es mío! Es una cosa... Un señor muy majo. Muy entrañado. Muy catalán. José hará la abuela, que es como él ha dicho. Una señora activa y una señora que sabe de todo. Yo haré a la madre de la familia, la hija de don Uriol, que se llama Orgelia. Familiarmente Jelly. Catalana también. Y él hará al padre de la familia, don Necle Manchego, que es más o menos... Bueno, como les acaba de explicar mi compañero. Y están los dos hijos. El hijo mayor, Carlitos, muy desenfadado. Un chico muy de barrio. ¿Verdad, él? ¿Carlitos cómo es? Efectivamente. Como él acaba de confirmar. Y el otro hijo pequeño, Yoyo, que es un poco esquizofrénico, porque tiene dos personalidades. Un poco apocado, por un lado. Y por otro lado, muy pasota. ¿Verdad? Todo esto sin echar mano de ningún taller. Todo esto de Cruz y Raya lo han pergeñado desde su espíritu artístico más puro. Ya digo, no han ido a ningún taller, aunque tengo entendido, Matías, que se va a abrir este otoño un taller muy peculiar por ahí, por Madrid, ¿no? Pues, efectivamente, Constantino, se va a abrir un taller no para recibir vehículos, que ya lo hubo en la primera de Televisión Española, y repararlos, sino para tratar de arreglar lo a veces irreparable. Al frente estarán un sexólogo y la familia Ozores en pleno. No sé cómo ha sido, no sé qué es lo que tengo. Aconsejeme, doctor, dígame de qué padeco mi Luca, Begoña, Matilda y Josefina. Yo creo que se han dado cuenta hasta en la oficina. Yo nací normal, yo cumplía como un macho. Quizás fue por ti la cresta rica como un helado y me dejó sin nada. Y acabé muy agotado. No sé qué tengo, doctor, creo que ya estoy acabado. Cúreme. Cúreme. Cúreme, doctor. Cúreme, doctor. Cúreme. Cúreme, doctor. El sexólogo, familia Ozores, por favor, me quieren acompañar. Emma, don Antonio, don Mariano. Don Antonio, el vídeo yo creo que ha sido enormemente ilustrativo, pero por si ha quedado alguna duda que pudiéramos despejar, nos cuenta usted en qué va a consistir este programa. Bueno, la serie lo que tiene es una cosa que... Lo bueno que tiene ella es que tiene mensaje. Y luego hay alguien que dice que es un plagio de Kafka, pero no es por ahí. Y ahora le voy a explicar un poco el argumento. Me voy a acercar para que se me entienda mejor. Él, que es el personaje que va a ir a esto, no tiene bárbaro baraco, porque lo había arceguido con los sanantes y que se quedaba solo recogido. Porque no se lo había arceguido con los sanantes. Y aquí viene el corte de publicidad, que es lo importante. Después pausa y luego sigue. Él dice... Pues yo voy a acercar al cine, no voy a hacer unos sanantes, no se lo mandará a casa. Lo dice él. Porque no lo había de dentro. Y dice... Déjala ahí, porque lo había de dentro. Y tira la empanadilla al suelo, el imbécil. Lo que había de dentro. Y como lo había arceguido haciendo esto, por eso a mí no me gustan los níscalos. Exacto. Perfecto. Ahora que hemos comprendido ya todo, don Mariano, ¿de qué va la serie? Bueno, pues es una serie pensada para divertir al espectador, que es lo que la familia de Ozores hemos hecho toda la vida. Tomar el sexo en broma es arriesgado. Pero, en fin, nosotros nos hemos atrevido y hemos hecho una serie con la que espero que esa guerra de las audiencias, en esa pelea, estemos en los primeros puestos. Aplausos. Continuamos. Desde Smith & Wesson, Black & Decker y Tirios y Trollanos. No hay una pareja que se lleve mejor que el cine y la televisión. Y el cine, el año que viene, en 1995, va a cumplir su centenario. Con tal motivo, Televisión Española tiene pensado rendirle el merecido homenaje. El aperitivo comienza a servirse en otoño. Hola. 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 Por favor, sentaos. Hola, cariño. Hola. Hola, hermano. Hola. Hola, hermana. Eh, hoy está usted terriblemente preciosa. ¿Qué se ha hecho en el pelo? Espera, espera un momento. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Ahí va. ¡Sorpresa! 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 No descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Que se mude mi apartamento. No puedo creer lo que oigo. ¿Has violado con él? Eso es lo que has hecho. ¿Te casaste conmigo? Yo lo hice por el permiso de residencia. ¿Por qué lo hiciste tú? Nadie te obligó, nadie. ¡Fuera, fuera! Estamos de viaje de novios y te vemos sonreír. ¿Qué estás haciendo? Cortándome las venas. ¿Con máquina eléctrica? Sí, lo sé, pero no he encontrado cuchillas. Al menos tendrás las muñecas afeitadas. No puedo creerlo No puedo creerlo. Cienso la terapia No puedo creerlo. ¡Somos los mejores! Sí, señor. Claro que sí. Y si la primera les ofrece los títulos más célebres, las películas más taquilleras, la 2 pone a su disposición los títulos más prestigiosos, los títulos universitarios, los títulos de crédito, los títulos que más cotizan en la Bolsa Internacional del Talento. Estos son algunos de los títulos que la 2 ofrece para este otoño, el refugio favorito del cinéfilo. Oye, tengo una sorpresa estupenda para ti. Algo totalmente nuevo. ¡No me digas! Mira. Te entiendo. Sí, me encantaría, de verdad, si eso fuera posible. Me muero de miedo. ¿De verdad? ¿De verdad? Vaya, qué sorpresa. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Estás decidida. Y, por favor. Sí, por favor. final a nuestra emisión ha sido delicioso cierto eso parece enhorabuena gracias somos los mejores